A nivel político, la semana pasada estuvo muy movida a propósito de las infelices declaraciones que hicieron la Comisión de Educación, el congresista fujimorista, bienvenido a Ramírez. El congresista que ha sido objeto de innumerables memes y burlas y comentarios por afirmar, suelto de huesos él, un médico además, un médico con posgrados según su hoja de vida, afirmar que las personas que estudian y leen mucho serán o padecerán la enfermedad de Alzheimer, provocando la risa del congresista Guido Lombardi y el estupor de un colega de bancada que le dijo, por favor colega precise cuál es su fuente, porque puede generar confusión. No contento con ello, al día siguiente, en una nueva entrevista, el congresista insistió en citar fuentes, supuestamente fuentes científicas, que avalaban lo que había dicho que era un disparate médico, porque ya para el día siguiente, pues numerosos médicos, geriatras, en fin, comunidades científicas se habían pronunciado diciendo que era efectivamente un disparate. El congresista, bienvenido Ramírez, ha tenido a bien rectificarse recién días después, recién ayer, ha emitido un comunicado en el que dice que existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer, que él se ha comunicado, que no se explicó de la manera más idónea, que ofrece sus disculpas públicas y que finalmente se suma a la difusión de la información veraz sobre esta enfermedad. Pero, sin embargo, señala en este mismo comunicado, sin embargo, esta ola de crítica se ha convertido en un cargamontón mediático que se ha excedido y no se tratan ya temas de interés nacional que luchen contra el peor flagelo de nuestra sociedad como la corrupción. Pero en algún momento, de hecho, el congresista, bienvenido Ramírez, tuvo el desparpajo de decir que se estaba utilizando este dislate mayúsculo como una cortina de humo para no tratar los temas de fondos. Francamente, mejor que lea, y han salido a defenderlo. La congresista Úrsula Letona, uno de los rostros visibles del fujimorismo, en su cuenta de Twitter salió a decir que bajo y ruin usar un grave error de un congresista para sacar provecho político de una enfermedad que afecta a miles como el Alzheimer. Yo solamente le digo a la congresista Úrsula Letona, lo bajo y ruin es endilgarle a sus electores, a quienes votan por el fujimorismo, congresistas así. Mejor mande al congresista a leer, a prepararse, en vez de salir a decir disparates en la Comisión de Educación, donde se debatía si se levantaba o no la valla que se ha impuesto a los catedráticos mayores de 70 años en las universidades en virtud de la nueva ley universitaria. Mejor que los congresistas se preparen, mejor ordene a sus congresistas en esta bancada tan sólida, tan disciplinada, que lea, que se prepare y que no salga a ser el ridículo, dejando mal al partido y a la bancada, sobre todo al partido que los acoge. Volvemos con la última pausa, no se muevan.